Saludos y bienvenidos a un nuevo video de Kengan. El día de hoy les traigo un mini resumen de los combates efectuados durante el torneo de aniquilación de Kengan Ashura. Antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y darle me gusta al video, esto me motiva a seguir haciendo contenido de este tipo. Sin más que decir, comencemos con el tema. El torneo de aniquilación se llevó a cabo para definir el próximo campeón de los torneos de Kengan y en consecuencia la oportunidad de dirigir la organización. Para ello, cada una de las empresas invitadas aportó a su mejor combatiente para que lo representara en dichos combates. Así que de esta forma vimos como estos 32 combatientes lucharon para demostrar quién sería el campeón absoluto del torneo de Kengan. Iniciando el torneo con el combate de la primera ronda entre Adam Dudley vs Imai Cosmo, donde Imai ganó por su misión. En el combate número 2 tenemos a Konoharou vs Akoya Seichu, donde Akoya se lleva la victoria por knockout. En el combate número 3 tenemos a Ryan Kure vs Mokishin Robinson, donde Ryan se lleva la victoria por knockout por muerte. En el combate número 4 tenemos a Inaba Ryo vs Tokita Oma, donde Oma se lleva la victoria por knockout. En el combate número 5 tenemos a Muruboshi Gozo vs Wakatsuki Takeshi, donde Wakatsuki se lleva la victoria por knockout. En el combate número 6 tenemos a Zawada Keisaburo vs Julius Reynold, donde Julius se lleva la victoria por la renuncia de su oponente. En el combate número 7 tenemos a Muteba Hisenga vs Meguro Masaki, donde Muteba se lleva la victoria por knockout por muerte. En el combate número 8 tenemos a Sekibayashi Jun vs Kyosan Takeru, donde Sekibayashi se lleva la victoria por knockout. En el combate número 9 tenemos a Yoroizuka Sao Pain vs Karo Yoshinari, donde Sao Pain se lleva la victoria por knockout. En el combate número 10 tenemos a Nesu Masami vs Mikazushi Rei, donde Mikazushi se lleva la victoria por knockout. En el combate número 11 tenemos a Lihito vs Kuroki Gensai, donde Kuroki se lleva la victoria por knockout. En el combate número 12 tenemos a Nikaido Ren vs Kiryu Setsuna, donde Kiryu se lleva la victoria por knockout. En el combate número 13 tenemos a Shiba Takayuki vs Hatsumi Sen, donde Hatsumi se lleva la victoria por knockout. En el combate número 14 tenemos a Anafusa Ahime vs Bando Yohei, donde Bando se lleva la victoria por knockout por muerte. En el combate número 15 tenemos a Gaolan Wonsawat vs Kaneda Suekichi, donde Gaolan se lleva la victoria por knockout. En el combate número 16 tenemos a Okubo Naoya vs Kano Ahito, donde Kano se lleva la victoria por knockout. De esta manera terminan los 16 enfrentamientos que corresponden a la primera ronda de este torneo. Para la segunda ronda iniciamos con el combate número 1, con Imai Cosmo vs Akoya Seishu, donde Imai Cosmo gana por knockout. En el combate número 2 tenemos a Ryan Kure vs Tokita Oma, donde Oma se lleva la victoria por knockout. En el combate número 3 tenemos a Wakatsuki Takeshi vs Julius Reynolds, donde Wakatsuki se lleva la victoria por knockout. En el combate número 4 tenemos a Muteba Hissenga vs Sekibayashi Jun, donde Muteba se lleva la victoria por knockout. En el combate número 5 tenemos a Yoruzuka Saupain vs Mikazushi Rei, donde Mikazushi se lleva la victoria por knockout. En el combate número 6 tenemos a Kuroki Gensai vs Kiryu Setsuna, donde Kuroki se lleva la victoria por knockout. En el combate número 7 tenemos a Hatsumi Sen vs Bandojoei, donde Hatsumi se lleva la victoria por knockout. En el combate número 8 tenemos a Gaolan Wonsawat vs Kano Ajito, donde Kano se lleva la victoria por knockout. De esta manera terminan los 8 enfrentamientos que corresponden a la segunda ronda de este torneo. Para los cuartos de final iniciamos con el combate número 1 con Imae Cosmo vs Tokita Oma, donde Oma gana por knockout. En el combate número 2 tenemos a Wakatsuki Takeshi vs Muteba Hissenga, donde Wakatsuki se lleva la victoria por knockout. En el combate número 3 tenemos a Mikazushi Rei vs Kuroki Gensai, donde Kuroki se lleva la victoria por knockout. En el combate número 4 tenemos a Hatsumi Sen vs Kano Ajito, donde Kano se lleva la victoria por knockout. De esta manera terminan los cuartos de final de este torneo. Para la semifinal iniciamos con el combate de Tokita Oma vs Wakatsuki Takeshi, donde Oma gana por knockout. El siguiente combate fue entre Kuroki Gensai vs Kano Ajito, donde Kuroki gana por knockout. Dejándonos para la gran final del torneo de aniquilación, a Tokita Oma vs Kuroki Gensai, donde Kuroki gana por knockout. Y de esta manera se corona como el actual campeón de la asociación Kenga, siendo el guerrero más poderoso de toda la competencia. Bueno, eso es básicamente lo que les quería dar a conocer el día de hoy. Espero les haya gustado y me dejen sus opiniones al respecto. Y si les gustaría más videos de este tipo. No olvides apoyarme con tu like, suscríbete si aún no lo has hecho, y dejarme en los comentarios los temas o series que desees que incluya en futuros videos. Recuerda que puedes contactarme por Telegram o Discord. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!